Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. ¡Hey chicos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos un show espectacular entre Mado y Double Arts. Por cierto, tenéis el vídeo de la reacción de Tekken 8, que lo subí hace unas horas, por si queréis verlo. A ver si se os cae la baba, como a mí. Porque a mí se me cayó la baba, literalmente. Bueno, vamos allá. Podéis verlo cuando acabe este. Si no lo habéis visto, claro. ¡Let's go! Mado contra Double Arts. Mado es una bestia, ¿vale? También un jugador bastante pro japonés. Vamos a ver qué tal se le da a Double Arts enfrentarse a una Lab Coat, a un Hit y a un Zamas. Equipo curioso porque las Lab Coat suelen estar acompañadas de un Vegetto, de un Gogeta... Sabéis, ¿no? Es curioso ver un Hit y un Zamas. ¡Madre de Dios! Te va a flipar, ¿eh? ¡Upa! ¡Dios! ¡Qué maravilla! ¡Double Arts! Lo que le acaba de hacer no está bonito, ¿eh? No ha sido muy bonito. Ok, buen rifle, Mado, amigo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Muy buen rifle! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no ha pasado... ¡Es que no lo han visto! Vamos a ver si puede matarlo. ¿Va a intentarlo? ¡No, no, no! No mata, no mata, no mata. No mata. No te hagas pajas, ¿eh? ¡No! Bueno, espérate, que lo ha cargado. ¡Ha cargó el Vincannon! ¡El macaco zapado! ¡Lo cargó al máximo! ¡Dios! Muy difícil, muy difícil para Mado. Toma, joder, muy difícil. No es que sea difícil, es que es imposible. O sea, está perfect el señor Double Arts. Esparqué ahora. Vamos allá. Mado con ese Zamasu. Vale, se le acabó el Perfect. Se le acabó el Perfect. Siete barras para Mado. Ok. ¡Buena! Sabe lo que hace, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Vaya damage! Ok. Vale, buena. No, no quiere la esquina. Nada, 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 nada. No se acaba nada. Vamos a ver. Aún así, en Problemas Mado tiene dos personajes por delante. Double Art tiene Sparking. En fin. Vaya, ese Broly ya no sirve, ¿eh? Ese Broly ya no sirve. ¡Mi madre! Pa, pa, pa. ¡Pum! ¡Zaba, Kinojaiva! ¡Uh! ¡Mira el daño de eso! ¡Mira el daño de eso! ¡Cuidado! ¡Va! ¡No me lo puedo creer! ¡Mado! ¡Stop! ¿Tenemos el comeback? No me lo puedo creer. No, 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 no. No, 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 no. Cuatro barras. Vamos allá. ¡No! ¡No! Bueno, tiene Sparking, ¿eh? Y Jiren con Sparking. Muy peligroso. Ahí estamos. ¡Ay, Dios! Cuidado que te lo puede baitear. Como te lo baite, verás. ¡Uh! Pero lánzalo en Row o algo. ¡No! Le hizo el comeback uno contra tres. Chicos, vamos a continuar. Ha sido espectacular, ¿vale? Este primer clash entre estas dos bestias. Mado, Double Art. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Cómo había empezado la partida Mado, ¿eh? Cómo la había empezado. Es que la había empezado destruyendo. Literalmente destruyendo. Pero Mado ha sabido recomponerse. Ok. Primer open para Double. Vale. Precioso. Muy bonito. Joder, le ha chiflado medio tubo, ¿sabes? En un open. Bueno, aquí. El grab que supuestamente todo el mundo dice que se ve, pero que nadie se ve. Todo el que dice, no, el grab del Jiren, el grab del Jiren se ve, no sé qué. Nadie se lo ve. O sea, todo el mundo se lo zampa. El otro día el Goichi estaba jugando contra un Jiren, ¿vale? El Goichi ganó todas, ¿vale? Pero creo que se comió todos los grabs, todos los grabs del Jiren. Es increíble, tío. Yo no sé qué pasa. Vale, vámonos. Pam, 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 pam. Ahí lo tenemos. La Lab Coat que todavía no ha jugado, ¿eh, gente? Todavía no ha jugado. Se ha muerto muy rápido. Vale. No. Toma. Bien confirmado. Espejando al Jiren. Marcianito Kumbayro. Toma. Vaya. La próxima vez te lo vas a pensar antes de hacerme ese chain. Wow. Uh, sparqueando. Tomado. Toma. Vaya volante. El volantazo. Guapísimo. Es el side switch. Lo tiene abajo. Knockdown. Reflectando. Madre. Reflectando una y otra vez, ¿eh? Y tocando. Uh. Se come el placaje. Tiene el sparking. Lo va a salvar. Nada, nada, nada. Pero ha perdido un tiempo precioso. El sparking. Puede que lo mate. Ay, Dios. El daño. Pero, ¿habéis visto ese daño? Se te acabó el sparking. Se te acabó la vida. ¡Viva! ¡Joder! ¡Dios! El daño del Jiren, ¿eh? Es increíble. Quiere barras para Mado. A ver si te haces el combado otra vez. Venga. Hazte el combado. Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Toma. ¡Vaya! El camión de los helados. El camión de los helados. Bonito ese Jiren. ¡Pimado! ¡Double art, señores! ¡Double fucking art! 1 a 1, gente. 1 a 1, gente. 1 a 1. Double versus Mado. Increíble. Muy bonito show. La verdad. Muy, 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 muy bonito. Igualado a partes iguales. Igualado a partes iguales. ¿Qué estás diciendo, Jim? ¡Lo he dicho, chicos! Reventad ese botón. Es el like fresquito. Y continuamos. Continuamos, gente. Continuamos, por supuesto. Vale, le enseñé la manita. No. No. 2H. Ahí está. Precioso. Lo deja en la esquina. Vale. Ok. ¡Uh! Parece ser, parece ser que la Lab Coat ahora sí que está haciendo, ¿eh? Ahora sí que está haciendo. Y el que no va a jugar va a ser el Jiren, ¿eh? Bueno, el que no va a jugar va a ser ese Jiren. Sale Zamas. ¡Destruido! Ok. ¡Corosteado! Vale. Cuidadito. Vamos a ver ese Rolli. Refle dinto camión. Pon, 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 pon. ¡Qué bonito! Cómo lo lleva, ¿eh? Cómo lo lleva el Rolli. ¡Uy! 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 ¡Que eso era muerte! ¡Que eso era muerte! ¡Por te vayas! ¡Oh, my God! Cómo lleva el Rolli, ¿eh? Cómo lleva el Rolli. Double. Espectacular. De los mejores Rollis, ¿eh? Es increíble. Cómo ha dejado atrás ya Verdein, ¿eh? Pero, pero vamos. Literal. ¿Vale? ¡Uh! Muy ready. Mado. ¡Dos! Pon, pon. Pon, pon. ¡Wow! ¡No! Se le escapó. Debería de haber hecho el Grab X. Vale. El 5H era bueno para el Armor, pero salió antes. Salió antes de tiempo. No pasa nada. Lo que ha hecho ahí con el Rolli Double Art, ¿eh? Le ha dado un buen repaso. Ajá. Vanity al Vanity. Nada. La asistencia hace del hit. Se la come. Y buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Se va a quedar solo con el Picolín. ¡Ah, my! Mi madre, claro. Claro. Tiene que tener ahí 18 OTGs porque es necesario. Asistencia, el bajito. ¿Vale? Un problema, ¿eh? Chicos. Chicos. Un problema para Double, ¿eh? Un problemón. Un problemón. Tiene la esquina. Mucha barra, pero... ¡Uf! Vas a salir de esa esquina. Sin recursos. No, no va a salir. Se va a morir. Uno por aquí y otro por acá. Ahí estamos. Combate muy igualado realmente. Se lo ha llevado un mado, pero bueno, igualmente ha sido espectacular. Gente, lo dicho. Tenéis el vídeo de Tekken por si queréis verlo. Y por supuesto, lo que os digo siempre. Un poquito de apoyo, gente. Un pequeño like. Y nos vemos muy pronto con más. ¡Gracias!